Dividir, dividir en, sería A por D y abajo B por C, sería así, esta pi y esta pi, por ejemplo, tres cuartos partidos, siete quilos, ¿cuántos serían? 15 partidos, 22, 22, y eso no se puede simplificar porque ya lo he preparado, ¿vale? ¿Qué os pone? 6 novenos divididos 8 décimos, ¿qué hago? 2 tercios divididos entre, 4, ¿qué? Tú no ves tan en la galaxia, ¿no? No. Ese es Obi-Wan Alouz, sigue distinto. Sigue distinto. Venga, ¿qué? 10 partidos, 12, que sería 5 partidos, 6. Muy bien. Ya, pues, para hacer, sí.